Bueno, yo creo que está esto grabando ya, ¿no? Sí. Permitidme, antes de nada, antes de comenzar, permitidme, tengo la ventana abierta. Bueno, la cámara se ve al revés, es decir, esta es mi... derecha, no es mi izquierda, pero bueno, la ventana está para allá. Tengo la ventana abierta porque aquí en el cuchitril, la posibilidad está donde suelo grabar, donde tengo el equipo, no tengo otro sitio, ya sabéis. Tengo la ventana abierta porque si no me asfixiaría, correría peligro mi vida física. Y entonces escucharé seguramente de vez en cuando una moto, un coche, un camión, cualquier vehículo que le dé por pasar por ahí abajo. He apagado el ventilador para que no se meta el ruido del ventilador en la grabación, en el micro, y bueno, voy a hacer un pequeño sacrificio en este vídeo. Ya me conocéis, soy Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, grabando desde Linux Mint Finamon, Linux Mint 20, Uliana, usando el grabador de pantalla que yo siempre uso, simple screen recorder, permitidme, no me enjilla el café. Un cafelito después de almorzar, como diría Mario, un café negro que me alegro. Y bueno, pues hoy voy a hacer un vídeo de opinión. Va a hacer un vídeo de opinión. Así que ya de antemano os aviso, por si no os gustan este tipo de vídeos, podéis, pues bueno, podéis abandonar el vídeo cuando queráis. Y voy a opinar sobre el portal MuyLinux, MuyLinux.com Va a ser un vídeo de opinión, no he hecho nunca este tipo de vídeos, de opinión así sobre sobre un proyecto, en este caso sobre un blog corporativo, ya sabéis, de MuyLinux, MuyLinux.com que pertenece al grupo Total, Publicing, Network, SA, etc. Bueno, ya los que nos dedicamos a Linux, los que usamos Linux, ya sabemos que del portal MuyLinux, MuyLinux, MuyComputer, MuyNoSéQué, MuyNoSéCuánto, No sé si existe MuyMac.com, no lo sé. No lo sé. Vamos a entrar aquí y a ver a quiénes son. Dónde dice quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Un equipo con experiencia de compromiso y mucho más. Ojo, cuidado que que no son cualquier cosa, ¿no? Aquí hay un equipo, la primera vez que entro aquí, ¿no? Al de este, ¿cómo se llama? A quiénes somos aquí en MuyLinux. Bueno. El tema es, ya sabéis que actualmente de los, de los, digamos, blogs corporativos más grandes, más visitados, con más tráfico del panorama Linuxero, normalmente hay dos editores, Eduardo Medina y J. Pomeirol, a los cuales yo respeto, tengo alguna relación con ella de vez en cuando, pues en los comentarios, por Twitter alguna vez nos hemos mandado algún mensaje que otro. también una vez J. Pomeirol, a raíz del tema del podcasting en Linux, nos hizo una entrevista, tanto a mí como a Juan Fables, de Podcast Linux, y a Paco Estrada, de Compilando Podcast. Yo actualmente, os pongo en situación, actualmente apenas leo blogs de Linux. Ha quedado muy reducida la lista de blogs que yo suelo visitar de Linux, a pesar de que uso Linux a diario. No hay día que no encienda mi equipo con Linux, ¿no? Pues MuyLinux es uno de los que suelo visitar, porque yo pienso, bueno, no es que piense, es que hemos visto que con el paso del tiempo, los blogs personales, pequeñitos de Linux como el mío, que el mío no es de Linux, en definitiva, el mío es un poquito de todo. Ya sabéis, amorehockey.com No tengo ni el mío en la lista, para que veáis que nada, ¿no? Ni el mío no tengo en la lista. Es amorehockey.com, este es el mío. El mío lo visito, evidentemente, cuando voy a publicar. Luego ya no como cerrar los comentarios, ya no. Pero bueno, mi navegación por blogs y web de Linux sea, yo creo que se puede contar con los dedos de una mano. MuyLinux, en lo que se refiere a blogs corporativos en habla hispana. Luego pues sigo al amigo Víctor, ¿no? Ya nos conocemos hace mucho tiempo. Un usuario de la vieja guardia. Muy... Un tío muy cabal, muy competente y competitivo, y al cual yo respeto bastante. Y bueno, que aunque mayormente, ya sabéis que se dedica a OpenSUSE, pues también pone otras cositas, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un tip de cómo activar la cámara web en Linux desde la línea de comandos. Yo os recomiendo siempre. Víctor es... De la gente de la vieja guardia, pues de los... Digamos... Víctor es replicante, ¿no? La mirada replicante.com que ya no ejercita en su blog, ya no publica. Víctor, replicante... ¿Quién queda por ahí? Hay más gente que me perdonen porque a cabeza no recuerdo y no suelo tener lectores de RCS, ¿no? Pues no sé. David 8bit, ha sido un byte. Poesía binaria. Y algunos más que me perdonen, de verdad, pero es que no... No sé... Tete, de Argentina. Linuxito, linuxito.com, también de la vieja guardia. Ernesto, el app developer, que ya se dedica más al audio que al bloqueo, pero bueno. Pues suelo visitar a Víctor, además de muy Linux, suelo visitar también a Lorenzo, a Tarea o Tarea.es. Esta es también una referencia que también hace audio y hace un post. Y bueno, pues de habla hispana, realmente de fuera de los que he mencionado, ya no visito prácticamente más. Es decir, blogs enfocados a distros concretas, no suelo visitar. Algún rebote, no sé, que me llega de... Ahí va la moto. Un momentito. Algún rebote, si me llega, no sé, a desde Linux, qué más, a Unlock, no sé qué, no sé cuánto, pero no son blogs que yo suelo visitar con asinuidad. Luego, en habla no hispana, en habla inglesa, pues suelo seguir el Reddit de Linux Mint, ¿ok? Linux Mint, también el subreddit, perdón, el Linux Mint, el subreddit de Linux y aquí dentro, pues del Reddit también, pues subreddit de Debian, de Ars, de Manjaro, de Plasma, de Genome, etcétera, ¿no? Luego también, de habla inglesa, pues suelo visitar Oh My God Ubuntu, O Me G Ubuntu, también referencia en cuanto al tema de Ubuntu, porque ya sabéis que las cuatro distors que me he quedado, dos Linux Mint, una Kubuntu y una Ubuntu, es todo base Ubuntu, pues entonces mayormente me tiro hacia hacia blogs que hablan sobre Ubuntu, además de otras noticias diferentes, ¿no? como tenéis por aquí, por ejemplo, ¿no? Luego 925 Linux, es una especie también de, digamos, de noti, de, ¿cómo se llama? Noticiero, hay otra palabra que no me sale ahora, no me salen las palabras, pero bueno, lo suelo visitar también, y este en concreto porque también tiene un repositorio, el amigo de Ubuntu Handbook, el chino, porque tiene un repositorio donde empaqueta ciertas aplicaciones para Ubuntu que no están, pues en otros sitios, ¿no? Se lo visitarán también. De aquí también hay mucha gente que copia y traduce y no cita del amigo de Ubuntu Handbook, no voy a decir nombres, pero ya quien se mueva ya sabrá a quién me refiero. Yo siempre que pongo algo de Ubuntu Handbook o de Omegi Ubuntu, cualquier otro, siempre, es que me encanta, es que me encanta poner fuentes, ¿no? Pero bueno, hoy quería hablar de Moilinux, Moilinux.com ¿Qué opino de Moilinux? Y Moilinux es, para la gente que usamos Linux y nos gusta Linux, es, yo diría que, que, que es un sitio obligado, porque sí, los blogs personales como el de, el mío, como el de Linusito, como el de Víctor, pues tienen ese punto de, no sé si decirlo, de nostalgia, de la vieja guardia, de ternura, por qué no decirlo, de esa parte que nos une como aquello que fuimos, ¿no? Aquella generación de Linuxers que fuimos que ya no la hay, que es irrepetible. La gente que escribe de Linux lo hará fantásticamente, pero no tiene ese puntito que teníamos nosotros, ¿no? esta generación del replicante de Víctor, del Linusito, Ernesto, el app, no sé, David, un servidor que soy yo, pues no sé, no, 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 es diferente a lo que, a lo que hoy en día, sin quitarle calidad, por supuesto, lo que hay hoy en día, simplemente digo que es diferente, pero los blogs pequeñitos como el mío y los demás que he citado, pues ya no tenemos ese enfoque que puede tener un blog corporativo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre recomiendo dentro de los blogs corporativos de habla hispana visitar MuyLinus que es un blog abierto y que trata de todo. Y a mí me gusta en concreto porque, por eso mismo, porque trata de todo y entonces este blog es una empresa, es un negocio, no nos equivocamos, no es como el mío, ¿no? Que el mío simplemente, el mío ni está, ni tiene publicidad, yo pago wordpress.com para que me quite la publicidad para que cualquiera que entre aquí no se tenga que molestar en activar el bloqueador, no está monetizado. Pero MuyLinus sí es una empresa, muy computer, de muy no sé qué, de muy no sé cuánto, en fin, todo el compendio de blogs que tenga esta empresa. Y entonces eso, quieras o no, eso, les hace, dentro de unas pautas, evidentemente, dentro de, supongo yo quiero entender, de unas normas, pues hace que el blog deba tener cierto, cierta línea, cierta línea editorial para asegurarse, asegurarse que haya un tráfico, ¿no? porque esto es una empresa y aquí la gente está ganando, los que están editando están ganando un sueldo. Este blog se alimenta de la publicidad y del, y bueno, y los que están trabajando evidentemente no lo hacen por amor al arte, todo el mundo tenemos que comer, pagar una hipoteca, pagarnos la cervecita, pagarnos el café y en definitiva vivir. ¿Qué es eso? Un bajo permiso. Y yo lo que sí he notado es que últimamente Moilinus en muchas de las entradas, ahora no recuerdo ninguna, pero muchas de las entradas se, se, de estas un poco más polémicas, eh, sí, está habiendo mucho, eh, mucha algarabía, mucho movimiento, mucho post eliminado. Moilinus usa el sistema de comentarios de Disqus y cuando entras, yo lo confieso que cuando, eh, cuando entro a Moilinus lo primero que hago es mirar los comentarios antes de leerme la noticia. Lo confieso, soy culpable. Cuando entro a estas notas, digamos, un poco más, que ya se sabe por el título que son un poco más polémicas. Lo bueno que tiene Moilinus es que ha sabido, una cosa buena que tiene Moilinus es que ha sabido hacer comunidad. Entonces, yo lo comparo que puede ser una comparación injusta, no lo sé. Comparo un poco con Foro Coches. En su día, inclusive, le comenté, creo que fue a J. Pomeirol, porque hace muchos años, muchos años, eh, se decía, se decía que en Foro Coches para mantener este nivel de audiencia, este nivel de tráfico de gente, pues, evidentemente, para generar, generar tráfico y cuanto más tráfico tengas, más inversión en publicidad y más ganancias hay, pues, en Foro Coches se decía, yo, ojo, yo ni digo ni desmiento, que dentro de los usuarios había infiltrados de la propia empresa, Foro Coches, ¿no? que lo que hacían era un poco trolear para, para, digamos, caldear un poco el ambiente y que se generara debate, se generara, digamos, peleilla, no quiero tampoco yo poner aquí ahora nada grave, pero bueno, entonces, esto genera más visitas, genera más comentarios, genera, ya sabes, toda esa bola que se va formando y que, en definitiva, es necesaria para que un sitio de actos se mantenga en pie, porque nosotros, yo mismo, puedo publicar mi blog samorejogis.com un post ahora y otro dentro de, de, tres meses si quiero, o como el replicante, ¿no? al cual guardo un grandísimo respeto y es un tío, un tío tremendo, ¿no? el replicante puede abandonar el blog como ha hecho porque ya simplemente piensa que ha llegado el momento y no pasa nada, pero claro, la gente de Moilino no porque es una empresa, ¿no? y tiene que seguir adelante y si no está J. Pomeiral y si no está Eduardo Medina tienen que poner otros y punto, esto es así. Pues bueno, pues una vez le comenté, yo comenté, creo que fue, no sé si fue en Twitter o en la propia Moilino dejé un comentario diciendo, dejando yo, bueno, yo no afirmando, yo diciendo que a lo mejor me parecía que en Moilino se podía ver también como en Forrocoches infiltrados del equipo pues para mantener en los comentarios la llama encendida, asegurarse esa mejilla, ese hervidero, ¿no? y darle vida y darle tráfico a la página, ¿no? A lo cual J. Pomeiral me dijo que no, que no existía, que eso no era así y yo pues no tengo por qué no creerlo, a mí me dijo que no, que no usaba esa táctica y yo no tengo por qué no creerlo, es decir, que yo perfectamente, como he dicho al principio, tanto a J. Pomeiral como a Eduardo Medina les guardo un gran un gran respeto tanto como editores de Moilinus y luego en sus perfiles personales, lo poquito que he podido hablar de ellos en Twitter en su perfil personal que hay que diferenciar, hay que diferenciar el perfil personal que tú tienes en tus redes sociales con el perfil que tú tengas como editor de Moilinus, uno de los blogs con más tráfico de habla hispana, linoceros, pues decía que últimamente se está viendo en las entradas estas un poquito calientes en los artículos un poquito calientes se está viendo un poco en los comentarios que hay mucho comentario eliminado y es que al parecer han habido insultos por lo que yo he leído han habido insultos y evidentemente eso no está permitido ni se debe permitir en Molinos ni se debe permitir en Samarejo Geek ni se debe permitir en Atareao ni en Víctor ni en Night to Find Linus ni Oh My God en ningún sitio se deben permitir ya no solo los insultos hacia los redactores por oponiones diferentes sino los insultos entre usuarios propios ya sabemos cómo somos los linuxers ¿no? mi escritorio mejor que el tuyo el tuyo no vale tuyo es una mierda y te voy a decir que tú eres un tonto daba porque tú no sabes lo que estás hablando siquiera y se nos va nos calentamos y se nos va bueno pues sí estoy notando últimamente que muy linux en los comentarios hay eso ¿no? demasiado comentario eliminado aunque últimamente últimamente también he visto que no que no eliminan ponen una nota editado por el moderador por ejemplo no está permitido nuestras normas de conducta etcétera 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 lo cual me parece perfecto y como decía al principio lo bueno lo bueno de muy linux es que han creado una comunidad una comunidad bastante grande y una comunidad bastante fiel que acude prácticamente prácticamente a todos si entramos a cualquier a cualquier artículo por ejemplo este este parece un poquillo linux fs para reemplazar a windows gracias pero no este por el título ya aparece en la mejilla no vamos a entrar escrito por Pomeirol el día 14 es decir ayer mismo bueno una distro que se parece a windows para arriba que si para abajo y aquí vemos pues los comentarios que hay aquí 53 y es decir que aquí en otros puede haber 80 90 más de 100 200 no sé me refiero que con esto que con esto me refiero con esto de que Moilino sí ha sabido ser una comunidad si nos fijamos en los nombres de usuarios se repiten en cada artículo porque son usuarios fieles a este portal son usuarios fieles a esta línea editorial del portal y también decir que tanto a sus editores también tanto Eduardo Medina como a J.Pomerol han sabido han sabido y saben captar la atención de de nosotros como visitantes para seguir visitando esta página ¿no? han sabido cómo mantenernos delante de la pantalla hay gente yo llevo muchos años antes muchísimos años visitándolo y hay blogs que que los lees y te resultan indiferentes que dan una noticia sobre Ubuntu dan una noticia sobre Debian sobre Aro sobre lo que quieras y te dejan ni fu ni fa y te sales ya no entro más aquí porque no he encontrado chicha y no me refiero a crear polémica ojo sino la forma de contar eso es algo que hacía muy bien al replicante José Estanhauser de la media de la del replicante punto com y a José Estanhauser por ejemplo algunas entradas era un gozo algunos artículos era un gozo leerlo pues pues a Eduardo Medina y a J.P. Meiral que pues les pasa igual no prácticamente ¿no? que que saben cómo redactar saben cómo ese artículo que van mezclando noticia esos artículos un poco más personales que tienen aparte de la noticia como puede ser este este eh Linus FX aparte de dar esa noticia tiene ese puntito de opinión personal ese puntito que te sitúa en ese contexto ese puntito que 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 te pone en situación y ese puntito en el artículo que te dan que te dan a a pie a un debate a un debate sano a un debate sano que luego ya los usuarios los usuarios algunos más gamberretes en tono de semi humor en tono de humor quieran meter chicha en los comentarios aquí no son responsables por supuesto la gente de 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 el único exponente de este blog con comunidad propia, comunidad grande de muchísimos, muchísimos usuarios, que realmente somos fieles y los seguimos. Y a pesar de que no estamos de acuerdo con lo que escriben, a mí pues el otro día puse un comentario de protesta hacia J. Pomeirol, el cual pues yo, fíjate que me ha hecho toda una entrevista, lo puse con educación, me contestó un poquillo tirante, pero con educación, me contestó J. Pomeirol un poquillo tirante, pero con educación y ya está. Y no tiene por qué pasar nada más. Y luego nos vimos, al otro día nos vimos en Twitter y cambiamos un par de tweets normales y corrientes porque es que no tiene que pasar nada, porque simplemente tengas un intercambio de opiniones, un debate, un debate sano entre las dos personas adultas. No se puede decir mi escritorio mejor que el tuyo, tú eras un gilipollas y cortamos aquí. No, eso no se puede decir, eso no es un debate. Entonces, este portal, este portal ha conseguido tener esta gran comunidad y que la gran comunidad de usuarios tengan, sean comunidad entre ellos mismos también. No solamente esa conexión con Moilinux. Yo creo que ellos mismos, los propios usuarios registrados de Moilinux podrían hacer otro foro entre ellos mismos y ni necesitarían prácticamente a Moilinux porque ya entre ellos mismos ya se conocen y se entienden y se administran. Que sí, que siempre hay un poco de subidas de tono. Siempre hay que eliminar comentarios por algún listo, algún demasiado listo que se pasa. que va a trolear los haters. Ya sabemos que, como es el mundillo este, ¿no? Pero por esta parte también creo que saben controlarlo, ¿no? Saben llevar el tema, los editores y saben mantener, mantener esta línea para que dentro de estos artículos, que no solamente es de información, sino de opinión y estos artículos que dan pie a pensar, que dan pie a debatir entre nosotros, creo que están sabiendo llevar este orden y están sabiendo conducir los temas más polémicos, están sabiendo lidiar con los haters, con los trolls y están sabiendo también lidiar con su propia comunidad de siempre, los que están ahí, aún estando en desacuerdo con ellos, pero que exponen su punto de vista contrario de una manera civilizada. Yo, hay muchas cosas que no coincido, en mi opinión, con la línea o con el editor, ¿no? De Moilinos. Pero no por ello no quiere decir que tenga que entrar como un salvaje. No quiere decir que tenga que entrar a insultar ni a ellos ni al que ha hecho un comentario diferente. Porque yo sí, yo sí en los comentarios de Moilinos a veces he tenido algún roce o alguien ha intentado atacarme, pero hay que entender que, bueno, que esto pasa en todos los sitios y que son gente que entra así, porque son así, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver con Moilinos, por supuesto, sino que ahí veis estos artículos últimos, en algunos que hay comentarios eliminados, que entre ellos mismos, pues se forman estas peleas por culpa de cuatro, que son los que hacen más ruido y los que van a armar un poquito bulla. Y como dije, hay cosas de Moilinos que no me gustan. Ejemplo del artículo de Eduardo Medina, Acerpen Serpiente Linux, el proyecto de Ikea 2Herti, el que pretende ser un sistema de vanguardia. Yo, si me conocéis, si conocéis mi trayectoria, sabéis que Ikea 2Herti lo conozco hace muchísimo tiempo, no a nivel personal, evidentemente, pero sí por internet. Lo conozco desde que tenía su primera distro, Solus, basada en Debian. Desde que se salió de Linux Mint para formar su propia distro con base Debian, lo conozco. Hay que, no, Jerti, y sé los bandazos que ha pegado, y sé los proyectos que ha empezado, y sé los proyectos que ha matado, que ha abandonado. Inclusive el otro día cambié unas palabras con Ikea y en Twitter, de manera amable y de manera distendida. Y, bueno, pues aquí tenemos un artículo de Eduardo Medina, exponiendo su punto de vista, exponiendo la información de lo que va a ser Serpiente Linux, que a mí, por otro lado, me parece un proyecto interesante. Bastante interesante. No es un proyecto que esté enfocado al usuario común, al usuario final, al usuario de escritorio, como yo. Pero, bueno, me parece un proyecto interesante y desde aquí le deseo a Ikea y 2 Jerti, toda la suerte del mundo. Y, bueno, pues ya veis 174 comentarios, pues algunos comentarios opinando, otros comentarios con más broma, otros comentarios un poco mofándose, burlándose de Ikea. Y, bueno, esto es normal. Esto es normal. Lo que no se puede, por ejemplo, lo que no se puede es insultar a Ikea, por ejemplo, porque este señor, pues por lo que sea, por circunstancias de la vida, haya tenido entre una, dos distros, la Solus, la primera Debian, luego la otra que se basó en Pisi, que luego hizo con EOPKG, ¿no? Pero lo que no se puede, aquí tenemos, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Un comentario eliminado. O seguramente insultando a un comentario de otro usuario o aquí tenemos otro por debajo, ¿no? O simplemente insultando a Ikea y 2 Jerti, ¿no? Entonces esto no me gusta. Porque independientemente de la, de la, de la, de la carrera, independientemente de la trayectoria que haya tenido Ikea, que haya abandonado, que no haya abandonado, eso es ya cosa personal, ahí no podemos entrar, ni debemos entrar en su faceta personal. Insultarlo, por ejemplo, que no sé si este comentario era un insulto a Ikea, porque está, ojo, ¿eh? Yo no sé, pero podría ser, ¿no? Que insultar a Ikea y 2 Jerti, no lo veo, no lo veo de recibo. Ni insultar a otro desarrollador, yo sé, a Ikea, yo qué sé, insultar a gente, a los desarrolladores de Genome, insultar a los desarrolladores de Plasma, de Cinnamon, de XFC, o a Stallman, o a Torvalds, o a, yo qué sé, cualquier otro. No lo veo de recibo, sí, sí, sí. Y si no estamos de acuerdo con este proyecto, podemos opinar de manera contraria, pero de manera civilizada. Y si no estamos de acuerdo, no sigamos este proyecto. De antemano ya se nos ha dicho, como bien dice por aquí Eduardo Medina, que no es un proyecto enfocado al usuario común. Lo que no podemos, lo que no podemos, que esto no tiene nada que ver con muy Linux, esto es ya otra cosa aparte, lo que no podemos es decir, bueno, pues yo ahora cuando salga Serpiente Linux, la voy a instalar, y como no me funciona, le voy a decir de todo ahí que cuando ya sabemos de antemano que este no es un sistema enfocado al escritorio, al usuario final, al usuario común. Entonces, es como la gente, aquí hago yo una comparación un poquito, ¿no? La gente que se compra un Mac de 5.000 euros, y un Mac que viene preparado para que no se pueda meterle Linux, y así que de antemano ya sabemos que Apple ha capado ese boteo para que no entre ni Linux ni Windows, de manera nativa, ¿no? Y ahora nos comparamos, nos gastamos 4 o 5.000 euros en ese Mac sabiendo de antemano que no se puede instalar de manera física Linux, por ejemplo, y nos ponemos a gritar a los cuatro vientos de internet y a insultar a Apple diciendo que no puedo instalar Linux en este Mac OS que me ha costado 4.000 euros. Si ya lo sabías de antemano, ¿por qué te has comprado ese Mac? ¿Por qué? ¿Ahora para qué protestas? Pues esto es igual. Si ya sabes de antemano que se arrepiente Linux, no es una distro enfocada al usuario común, no voy yo a bajármela y luego insultar a Ikeidogerti por qué no me funcione, por qué yo no la vea, por qué no me guste. ¿Eh? Pues me entende ahí. Pues bueno, pues yo esperaba conociendo a Ikeidogerti como lo conozco, yo lo seguí en sus distros, también dije que no me gustaba el escritorio de VolveOS, Buji, bueno, a ver, Volve, ahora se llama Buji, ¿no? Buji, lo he hecho públicamente. Como no me gusta, pues no uso Buji, pero no le lanzo mierda a Buji, no me gusta y no lo uso, y ya está. Pues también, inclusive, yo estuve de moderador en los foros de Ikeidogerti cuando eran solos, de Debian estuve de moderador echando una mano en los foros. Pero que, bueno, que yo ya sabía por el título y por qué era Ikeidogerti si iba a liar a los comentarios, no lo sabía. No sabemos todos los que hemos conocido a Ikeid. Bueno, aquí ya vemos, aquí ya vemos tres comentarios eliminados seguidos. Y bueno, aquí donde yo dije antes, ¿no? Que no me parece de recibo. Y que, al menos, los moderadores de Moilinos, en este caso Eduardo Medina y en este caso J. Pomeirol, pues sí están sabiendo llevar este tema para mantener una comunidad, digamos, un poquito bien avenida, ¿no? Un poquito sana, que a fin de cuentas es una tontería matarse por un escritorio, es una tontería matarse por un sistema operativo, es una tontería matarse por una distro, es una tontería matarse por una paquetería. Así que me he hecho demasiado largo y quería haber sido más corto, porque ya si ve que estoy brillando, ya estoy sudando. Pero bueno, voy a terminar el café y voy a decir ya mi opinión final, resumida, sobre esta gente, sobre Moilinos, ¿no? Se me acaba de meter la cucharilla en el ojo. Bueno, que... Está muy amargo, porque no le he echado azúcar. Voy a ver un poquito de agua, permíteme. Esto no se debe hacer y cortar los vídeos, pero ya sabes que yo no lo corto. ¿Qué? Mi opinión sobre Moilinos. Mi opinión sobre Moilinos como portal corporativo, ¿qué es? Yo creo que... Yo creo que si quieres estás al día, si quieres estás informado. Si ya eres... Si ya eres un usuario de esta comunidad que han creado, como he contado antes, evidentemente sí o sí, la visita obligada, y sí o sí. Que yo además, además, porque Linux está en auge, aunque a algunos no les parezca, Linux está en auge, cada día va a más. Y... Y hablo de Linux en el escritorio. Hablo de Linux en el escritorio, que en servidores y en todo eso, en internet de las cosas, está muy arriba. Hablo de Linux en el escritorio. Entonces... Yo desde aquí vaticino una larga vida a Moilinos, y no soy divino, ojalá. Si fuera divino, había hecho ya la lotería y sería millonario. Yo le vaticino una larga vida. No conozco a la empresa responsable de este tipo de portales. Muy computer, muy Linux, muy pro no sé qué, muy pro no sé cuánto, pero bueno. Sí le vaticino una... una larga vida, porque esta gente lo está haciendo bien. Esta gente ha sabido ser comunidad. Esta gente ha sabido, luego, administrar, confraternizar, confraternizar, intercambiar con esta comunidad que ha creado. Habrá muchos otros miles y miles y miles de visitas que entren, lean y se vayan y no comenten, por supuesto, y dan una información veraz. Dan una información auténtica. No se dedican a copypastear, como otros sitios. No se dedican a a publicar sin más, como otros sitios, digamos, también corporativos. Dejo la noticia, y ya está, ya no entro más. Ellos han sabido, aparte de estar un blog corporativo, darle ese puntito, ese toquecito de también una especie de blog personal. Es un blog corporativo de una empresa que ya tiene que ganar dinero, pero le dan ese toquecito. Dan unos pequeños giros a la rosca para tener ese trato de tú a tú con la comunidad que han creado. Para tener ese intercambio. Entonces, respecto a los artículos, de noticias, como el de LibreOffice, también se le suman, por ejemplo, de vez en cuando hacen tutoriales fantásticamente explicados, como en este caso el Eduardo Medina ha sido instalar a Linux en un ordenador con BIOS y soporte en una tabla partida en el GPT. Tal cual, que yo he leído, que me sirve perfectamente, a pesar de que lleve yo muchos años en Linux, ya que yo ya lo he hecho con anterioridad, pero sí he querido revisarlo para refrescar mis conocimientos que se me van olvidando con el paso del tiempo. Y entonces mezclan noticias, mezclan también artículos tutoriales, como que son siempre muy bien recibidos, este tipo de tutoriales. y mezclan esos artículos con ese puntito, con ese toque personal de opinión y saben jugar con la expectación. Saben jugar con la expectación del lector. Aquí tenemos un caso. Linux Torvald carga contra Intel. Espero que AVX-512, la serie de instrucciones tenga una muerte dolorosa. Pongámonos en que Torvald, el señor Torvald, al cual respeto yo muchísimo, lo haya dicho así. Pero, aunque lo haya dicho de propia palabra Torvald, que tenga una muerte dolorosa, era necesario ponerlo en el título, yo lo habría puesto para darle ese puntito. puntito de poner el febo, lanzar la caña con el cebo puesto. Entonces, pues claro, el título es lo primero que ves y el título es lo primero que te llena los ojos. Y con un buen título, no ClickBite, este no es ClickBite, algunos han acusado a Moelinos de hacer algunos otros con ClickBite, ahí no es el tema de hoy. Bueno, no es el tema, yo no voy a entrar en ese tema. Pero que bueno, que sí saben darle ese puntito. Aunque luego, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, no sé si, no sé si, aquí, aquí por ejemplo, cuán respetuoso con la previsibilidad de su punto de J.Pomerol. aquí en los comentarios puso algo que yo no estaba de acuerdo con J.Pomerol y se lo hice saber y le dije que no había estado acertado. Pues no sé por dónde estará, estará por aquí. Aquí estoy yo. Ah, pues no, este artículo no será, es otro. Es otro de la telemetría de Ubuntu que ahora, pues, no sé por dónde andará. No me voy a poner tampoco a buscarlo, pero bueno, un artículo donde, donde, o sí voy a buscarlo, venga, ya que estamos, venga, vamos a buscar a ver si vemos telemetría. Es que me estoy desando de calor. Aquí está. Sobre la telemetría oculta de Ubuntu y la información veraz. Bueno, aquí, 94 comentarios como veis, ya tenemos que es un artículo, este artículo, este artículo, alguna gente ha acusado al redactor, en este caso a J. Pomerol, de que era un clivite. Ya sabéis, clivite significa, pues, el título pone una cosa un poquito más para que enganche y luego el interior, pues, a lo mejor ya no es tanto como, o no refleja lo que quiere dar a entender el título, etcétera. Yo aquí, Clivay, no es que vea mucho, pero sí veo ese puntillo, ¿no? De, de, de picante, ¿no? De, de cayena. Pero bueno, yo aquí, pues, mi comentario estará por donde sea. Aquí vemos también mi comentario eliminado porque son, son artículos que levantan un poco de pasiones y bueno, pues aquí tenemos a la tarea al cual yo, a Lorenzo, lo respeto muchísimo. No tengo nada en contra de Lorenzo, de aquí la mando un saludo tremendo y en su blog comento también. Me parece, escucho sus audios, me parece un tío fenomenal. lo mismo que Medina y lo mismo que J. Tamiro, ¿eh? De personal, aquí no. Pero, si tuvieran ahí uno, una mejilla de rifirraf, es decir, las, eh, pequeñas diferencias que, eh, que, que se pueda tener en, en este tipo de, de temas, de opiniones distintas, ¿no? Aquí tenemos a Costales, también Javier Costales, que es otro veterano, ¿no? que tiene un podcast que se llama Ubuntu y otras hierbas. Pues bueno, aquí donde dice que el artículo es un kilivay en toda regla y que es una pena que perdamos el tiempo en estas cosas en lugar de enaltecer el sistema operativo tan extraordinario que tenemos. Este es un tema ya, este es un tema ya que, que se ha comentado bastante tiempo, que las comunidades de Linux nos dedicamos a pelearnos entre nosotros, todos lo hemos hecho, no, no nos vamos a esconder y, y a veces damos una imagen que da un poco de mal rollo a la gente que nos ve desde fuera, a la gente que no es, que no entiende nuestro mundillo, da un poco de mal rollo y dice, y esa gente se está siempre peleando entre ellos, se están matando por un escritorio, por un, por una paquetería, ¿cómo me voy yo a cambiar a Linux, ¿no? Y la gente que está afuera que quiere entrar dice, quieto, aquí no entro yo, aquí me comen una oreja, nada más a entrar. Y sí, a veces nos pasamos en esto y damos un poco de vergüencita, como diría Nefflanders, vergüencita ajena. Todos, todos hemos caído, aquí no nos vamos a poner unos más guapos que otros o más feos que otros, todos hemos caído. Y bueno, pues, aquí le comentó J.P. No lo vi correcto, así se lo dice saber, ¿no? Ahí está pasado. Muy desafortunado este comentario hacia Costales, lo mismo que a la tarea. Son usuarios de contrastada y serieta historia, serios y formales y muy profesionales en lo suyo. Esa respuesta se le da a los haters, no a Costales. Y es cierto, ¿no? Yo sigo pensando así en que ahora dilo sin llorar a una persona como Costales que tiene su, su trayectoria de, por lo que yo lo conozco intachable, seriedad, trabajo bien hecho con su podcast y su proyecto de unto y otras hierbas, etcétera. Que, bueno, que se pasó y me, bueno, y me contestó J.P. Un poquillo, ¿no? De aquella manera. Vamos a ver, yo, yo, el titular de este artículo es claramente clivar y tal, de verdad, nadie, pum, 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 pum. Pero no por ello, no por ello yo voy a ver a J.Pomeirol como un hater o no por ello yo voy a ver a J.Pomeirol como un troll. Simplemente he visto que he tenido un comentario desafortunado como hemos tenido todos y, bueno, pues que a lo mejor en algún momento no sé si ya habrá pensado también que se ha pasado un poquito con Costales, con Atareado. Ya sabemos que Costales y Atareado pues son usuarios de Ubuntu mil por mil que tiran mucho hacia Ubuntu a su pasión y otra gente tiene otra postura y a veces pues hay pequeños roces, ¿no? pero ojo el intercambio de opiniones del respeto no debe nunca no debe nunca ser digamos ser algo que o bueno usar esta plataforma para atacarnos no debe ser algo común se debe intercambiar opiniones del respeto aunque pensemos de manera opuesta totalmente y intentar evitar un poquillo intentar evitar la salida de tono o el o el ataque personal mejor dicho, ¿no? intentar evitar el ataque personal porque todo esto se queda aquí grabado todo esto se queda guardado y la imagen que damos hacia la gente de fuera nosotros yo al principio a ver este este post y a ver tantísimo comentario de un lado y de otro pues me dije salseo aquí hay salseo y yo no normalmente no entro ahora antes he entrado muchos salseos ya a mi edad ¿no? pero que entré cuando vi el comentario de JP me pareció desafortunado y así se lo hice saber pero no quiere decir que que bueno con comentarios que tú has considerado desafortunado y que dentro de un proyecto con una línea editorial una comodidad ya ya con también su trayectoria como Molinos también contrastada pues yo tenga que dejar de visitar este sitio no voy a dejar de visitarlo seguiré visitando a Lorenzo atareado escuchando a Costales y a mis blogs habituales de Linux en definitiva es decir este último ejemplo del comentario de JP sobre la telemetría bueno en el post de sobre la telemetría lo he puesto en modo ejemplo no quiero decir con esto nada ¿no? que en definitiva considero al portal muy Linux como una referencia dentro de los blogs digamos corporativos una referencia sobre Linux sobre noticias sobre opinión y sobre comunidad en el mundo Linux de habla hispana y es un blog que yo recomiendo con sus pequeños salseitos con sus tutoriales con sus noticias con sus resúmenes semanales y con su enfoque pues un blog que yo que yo recomiendo lo mismo que recomiendo también los que han salido antes aquí ¿no? el amigo atareado el amigo Víctor y bueno pero en este caso estamos hablando del video sobre muy Linux y mi opinión sobre muy Linux es esta simplemente que es un blog que cumple es un sitio que cumple es una línea editorial bien llevada para mantener esa comunidad viva para que no decaiga y hay que mantener hay que tienen que de alguna manera tienen que tienen que ¿cómo decirlo? no me salen las palabras ahora mismo tienen que seguir con tienen que seguir con esta línea pues para para que los que visitamos esta página para la comunidad que tienen pues sigamos haciendo lo mismo un día tras otro día lo mismo que vamos a visitar nuestros blogs personales favoritos ya sea por amistad ya sea por compañerismo ya sea porque consideramos que el contenido que crean esos blogs pequeños personales merecen la pena que son parte de unas vivencias personales y que tu plasma en tu blog como hace Víctor como hace tarea como hago yo como hace David etcétera lo mismo que visitamos eso es porque creemos que merece la pena pues visitamos el muy lindo es porque tiene ese ese digamos batiburrillo de noticias tutoriales opiniones y y lo mezclan de una manera que saben hacerlo saben hacerlo saben darle ese puntito de noticia ese girito de noticia de opinión de contraste y darle ese ese pequeño giro a cada nota ese pequeño giro a cada nota que genera ese pequeño debate en los comentarios y que y que bueno y que hacen que 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 sientas curiosidad y que sientas que en definitiva el sistema genio linux sigue vivo no sigue latente así que yo recomiendo desde aquí Molino por supuesto y no tengo otra cosa no tengo otra cosa no tengo ninguna palabra mala para para esta gente de Molino punto com nada más esa es mi opinión no sé si la compartes conmigo o no puedes dejármela en los comentarios de este vídeo y bueno me comentas ahí si tú sigues Molino si no lo sigues y que te parece la línea editorial sus artículos sus tutoriales etcétera 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 y si me quieres comentar ahí por ejemplo que que visitas otros sitios pues también me puedes decir que otros sitios visitas nada más yo yo Fernández yo yo 308 en Twitter ya sabes si te ha gustado este vídeo dale a like suscríbete al canal compártelo con todo el mundo están muy lindos punto com compártelo y activa la campanita para que te avise YouTube de los nuevos vídeos y y todas estas cosas que se suelen decir ¿no? nos vemos en el próximo vídeo y las redes sociales chao